Un universo de dibujos, animaciones, sonidos y creaciones excepcionales, habita y vigoriza Miguel Ángel Granados López, quien a sus escasos cuatro años de edad, de manera totalmente autónoma, le dio paso a su imaginación para empezar a representar, de forma casi que precisa, sus dibujos animados preferidos. En poco tiempo encontró una relación entre vocales y consonantes, y logró un acercamiento independiente con la lectura y la escritura. Es que el 25 de julio del 2013, Mónica López, junto con su esposo Jorge Omar Granados, recibieron la noticia de que su hijo presentaba una condición diferente. Miguel tiene un diagnóstico que se llama autismo de alto funcionamiento. El autismo de alto funcionamiento es un diagnóstico cognitivo. Físicamente Miguel es un niño que corre, camina, normal, pero ya la parte cognitiva de él, en la parte frontal del cerebro, él cuando nació perdió, porque al niño lo demoraron para sacármelo, entonces él perdió como unas conexiones. Entonces esas conexiones hacen que a veces la parte de los sentidos no sea pues como todos los niños, pues entre comillas, normales. Eso es el autismo, el autismo. Y entonces en esa gama de autismo hay varios autismos y Miguel está diagnosticado como el autismo de alto funcionamiento. Y aunque el autismo de alto funcionamiento supone un elevado desarrollo cognoscitivo en aquellas áreas que logran captar la atención de las personas diagnosticadas, estas regularmente se enfrentan a múltiples desafíos diarios. Por ejemplo, él tiene muchas habilidades y fortalezas cognitivas, pero también tiene muchas discapacidades cognitivas, porque por ejemplo, él físicamente pues todo es bien, pero cognitivamente no tiene esa habilidad para amarrarse los zapatos, para vestirse el mismo pues todo de pieza a cabeza, hay que ayudarle. A veces se equivoca entre la izquierda y la derecha. Le gusta sociabilizar, pero a su manera. Pues él tiene su estilo y sería bueno pues como que respetar que el estilo de todas las personas no es el mismo para sociabilizar. No es un chico que mire a los ojos, porque los niños con autismo no miran a los ojos y entonces la gente es reclamando como esa mirada pues de contacto y para él esa mirada es como si le enterraran un clavo en el ojo. Pues sí, entonces sí, ante la sociedad pues ha sido súper complicado. Sin embargo, estos retos cotidianos no logran decolorar el talento de Miguel. Las jornadas de rehabilitación integral hacen parte de su agenda, pero también los retratos con marcadores, las creaciones de figuras con plastilina y porcelanicrón y la digitalización de nuevos personajes hacen parte de la rutina diaria de este artista de 12 años que con su alta capacidad creativa en cuestión de algunos minutos le da vida a sus propios superhéroes y caricaturiza la realidad para anunciar sus pensamientos y emociones. Pues su vida, o sea, yo creo que sí, para Miguel representa la forma para comunicarse, sí, para expresarse como ser humano. Sí, yo pienso que la vida de Miguel es el arte. A él le gusta mucho el dibujo, le gusta mucho la caricatura, la música, también le gusta mucho lo de la tecnología, hace videos en el computador, dibuja en paint. Sí, esa parte así es como el arte de él. Y también ha hecho dibujos inventados, que son, por ejemplo, estos que él dice que esos son los superhéroes de él, este, está este, este también, esta muñequita también, él, por ejemplo, también como le gusta tanto la caricatura, entonces le gusta mucho su uso y entonces hizo la caricatura de su uso. El primero, por ejemplo, dibujó la muñeca por la parte de adelante y después en otra hoja cogió y dibujó la muñeca por detrás y esto lo hizo también muy pequeño, tenía como seis años. La salsa brava de Willy Colón, las composiciones de Michael Jackson, el sabor y las interpretaciones del Joey Arroyo y los clásicos americanos armonizan la cotidianidad del brillante Miguel Ángel para reproducir en su piano y guitarra algunas piezas musicales que mantienen vigente esa profunda pasión que tiene por los instrumentos y que hacen parte de su constante aprendizaje. La música para él representa como el aprendizaje porque todo lo ha aprendido a través de la música. Él, por ejemplo, cuando empezó con las vocales o con juntar una letra con otra, como él era tan visual, entonces nosotros lo que hicimos fue comprarle, por ejemplo, las vocales en música. Entonces utilizábamos todos los videos y él como escuchaba, entonces él cantaba lo de las vocales, lo del abecedario. Los trazos, las formas, los colores, el excesivo interés por los olores y la fascinación por lo visual nutren día a día el espíritu de este prometedor artista que en sus pinturas recrea la vida misma. Una oportunidad para fijarle una carrera a su diagnóstico y plasmar sus creaciones en videos, vasos, CDs y camisetas para conectarse con el mundo. Un poder transformador porque al 100%, porque eso lo ha ayudado a él a salir como del mutismo que tiene, porque Migue cuando era niño no le gustaba sociabilizar con la gente, sino que él se hacía como en una parte donde no hubieran personas. Pero todo esto de la parte del arte lo ha ayudado a ir como a regresar, pues se puede decir así, a regresar como a este mundo. La inocencia, esa es una emoción que no van a encontrar a ninguna persona tan inocente como ellos. Y hablo en general de los niños con autismo o de las personas más bien con autismo. Es aquella inocencia, el amor y el abrazo de sus seres queridos la fortaleza de esta figura estelar. Estos son personas comunes y corrientes que tienen un cerebro diferente, o sea, que no es nada del otro mundo. Yo los invito a que la gente conozca, que se empapen de esto, porque son personas iguales que todos nosotros, solamente que sus capacidades o discapacidades cognitivas son de otra manera. Se pueden tocar, se pueden abrazar, no son agresivos. A eso los invito, a la sensibilización. ¡Gracias! ¡Gracias!